El Hada Madrina sabe cómo convertir una chica normal en un verdadero tesoro. Veamos cuál es más genial, una chica plateada o una chica dorada. Este lugar es bastante espacioso. Me gusta, pero hubiera preferido menos oro. O menos plata. Dividamos la habitación por la mitad. ¡Gran idea! Espero que no tires tus cosas en mi mitad. Es mi novio quien llama. Esto será divertido. ¡Oh, no! Realmente es tu novio. Hola, cariño. Me siento enferma. ¡No hagas eso! No puedo verte hoy. Genial, ahora no tengo una cita. ¡Vamos, muévete! Oh, ¿quién está llamando? ¿Hola? Está en silencio. Extraño. ¿Dónde están mis auriculares? Desafortunadamente no podré hacer el examen hoy. ¿Qué has hecho? ¡La batalla ha comenzado! ¡Feliz cumpleaños, madrina! ¡Gracias, cariño! ¡Felicitaciones, hada madrina! ¿Ese pequeño cupcake es tu regalo? ¡No puede ser! Tienes razón. Es una pena hacer un regalo así. ¡Ah! ¿Quién hizo eso? ¿Qué debo hacer? ¿Puedo pedir prestado tu globo? ¡Gracias! ¡Acepta mi humilde regalo, hada madrina! ¿Qué hay dentro? ¡Me hiciste un pastel dorado! ¡Gracias! ¡Aquí está mi regalo! ¡Wow! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Me alegro! Voy a poner esto en mi habitación. ¡No puedo creerlo! ¡Dame mi varita! ¡Sigamos la fiesta! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Te he preparado unos atuendos! ¡No puedo esperar para probármelos! ¡Entonces, ¿qué estás esperando? ¡Quiero ir con este look primero! ¡Muy bien! ¡Buena elección! ¡Vaya! ¡No está mal! ¡Probemos el vestido a continuación! ¡Gracias! ¡No! ¡No es mi estilo en absoluto! ¡Probemos algo diferente! ¡Oh! ¡Este parece interesante! ¡Mucho mejor! ¿El próximo? ¿Cómo pudiste regalarme un traje dorado? ¡Esta es la verdadera moda! ¡Tranquilízate! ¡Mantén los ojos abiertos, risitos de oro! ¡Te ves rara cuando estás enojada! ¡Parece que la chica dorada preparó otra broma para su rival! ¡Lo siento mucho! ¡Perdí mi guitarra y no podré tocar! ¡Oh! ¡Aquí tienes, amiga! ¡Buena suerte! ¡Oh, no! ¡Tiene hilos dorados! ¡No quiero tocarlos! ¡No puedo tocar! ¡Qué actuación tan emocionante! ¡Táchenla de la lista! ¡Estás libre de irte! ¡Adiós! ¡Esto no es justo! ¡Esta doradita me tendré una trampa de nuevo! ¡Oh, creo que sé cómo arruinar su actuación! ¡Estupendo! ¡No te acerques! ¿Por qué? ¡Ven acá! ¡Tendré que cambiar un poquito mi actuación! ¡Baila lejos! ¡Iré sola! ¡Mostraré mis mejores movimientos! ¿Qué está haciendo? ¡Bien! ¡Un baile de fuego! ¡Una chica brillante! ¡Haz una nota! ¡Con gusto! ¡Enciende la música! ¡Empecemos la fiesta! ¡Vamos! ¡Estoy leyendo! ¿Quieres que baje el sonido? ¡Bailaré hasta el amanecer! ¡Oye! ¡Te lo pedí amablemente! ¡No me digas qué hacer! ¡Quiero cantar! ¡Quiero silencio! ¡Chicas! ¡Dejen de discutir! ¿Les ayudaré un poco? ¡Tadá! ¿Cuáles son esos trucos? ¡Deja de presionarme! ¡Está bien! ¡Intentaré otro hechizo! ¡Mis varitas mágicas dejaron de funcionar! ¡Tendré que llegar a casa a pie! ¡La magia de la hada madrina se rompió! ¡Buen viaje! ¡Oye, cálmate! ¡La comida sana puede ser aún más sabrosa si tiene tu color favorito! ¡Devuélvemelo! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Ahora es una naranja dorada! ¡Disfrútala! ¡No, gracias! ¡De hecho, yo también puedo hacer este truco! ¡Mmm, sabroso! ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué te ríes? ¡Tu diente! ¡Oh, no! ¡Necesito ver a un médico lo antes posible! ¡Me comeré mi naranja mientras tú haces eso! ¡Para cortar la fruta dorada necesitaré una herramienta especial! ¡Lo hice! ¡Mmm, está jugosa! ¡El desayuno de Jacqueline no salió muy bien, pero al menos le salió un diente de plata! ¡Las chicas doradas y plateadas saben cómo hacer excelentes cocteles! ¿Quieres probar una bebida especial? ¡Con mucho gusto! Cada una tiene su propio ingrediente secreto. ¡Fabuloso coctel! ¡Salud! Oye, hazme algo único también. ¡Un momento! ¿Estás segura de que se puede comer? ¡Confía en mí! ¡El sabor será inolvidable! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Mmm, nada especial! ¿Te gusta? ¡Estaba en mi bebida! ¡¿Qué?! ¡Esto es para mí! ¡No puedo creerlo! ¡Acepto! ¡Este bar es un poco extraño! ¡Me tengo que ir! ¡Cada hombre tiene su propio gusto! ¿Quién crees que ganó esta batalla? ¿Una chica dorada o plateada? ¡Siente este sabor fresco! ¡No hay tiempo que perder! Amanda, alguien te está llamando. ¡Oh, en serio! ¡Gracias! ¡Tómate tu tiempo! ¡Ahora igualaré la puntuación! ¡Veamos cómo te gusta esto con sabor a plata! ¡Seré generosa! ¡No hay ninguna llamada perdida! ¡Debes haber estado escuchando otra cosa! ¡Quizás! ¡No puede ser! ¿Te importaría explicarme cómo se metió esto en mi ensalada? ¡Tengo alergia! ¡Oh, lo siento mucho! ¡Yo me encargaré de esto! ¡La comida no se puede desperdiciar! ¡Nada te prepara para un nuevo día mejor que los rituales matutinos! ¡Oh, mi cara está un poco hinchada! ¡Y no dormí lo suficiente! ¡Necesito refrescarme! ¡Empezaré por cepillarme los dientes primero! ¡Buenos días, compañera de habitación! ¿Qué te parece tu sonrisa nueva chispeante? ¿De qué estás hablando? ¡Mírate en el espejo! ¡Oh, no! ¡Cambiaste la pasta de dientes! ¡Ahora me parezco a todos esos raperos populares! ¡Cuidado, Ricitos de Oro! ¡No me rendiré tan fácilmente! ¿Dónde estamos? ¡Jacklyn despierta! ¡Oh, no! ¡Estamos atadas! ¡Déjanos ir! ¡No te preocupes! ¡No te dolerá! ¡Te dará un poco de cosquillas! ¡Travesuras gestionadas! ¡Ahora somos ricos! ¡Mira cuánto polvo de oro tenemos! ¡Excelente! ¡Ahora consigamos la plata! ¿No quieres llorar? ¡Para nada! Necesitamos algo más fuerte. ¡Oh! ¡Un chile es perfecto! ¡Puedes soñar! ¡Esta es fuerte! Tengo una gran idea. Solo un momento. ¡Silencio! ¡No existe tal persona que no llore por Trumptanic! ¡Pobre Rose! ¡Esto es tan triste! ¡Sí, funcionó! ¡Esta película es desgarradora! ¡Sí, bueno, me voy a ir! ¿Y yo qué? ¡Ayuda! ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos!